1, 2, 3 Bájale al volumen que hasta a mi me tronaron los oídos Así que caballeros, ¿cómo les va? Bienvenidos a Autobotique Cuartemilla, el podcast El podcast de autos Número 1 que estuvo ausente Pero que está de regreso con mucha información Con muchas ganas, mucho gusto estarlos aquí saludando Por más que algunos ojetes carroñeros Me quisieron ganar ahí mis días De enlaces en vivo Estamos aquí de vuelta Porque la audiencia es fiel Y regresamos nada más a una cosa A que los Publitubers nos la sigan pelando Así que Lola está echando desmadre, ¿no? Uno se va y Lola deprimido, uno llega y la Lola echando desmadre No se escucha ahí al fondo Muchísimas gracias por estar con nosotros El día de hoy, 8 de noviembre En el podcast número 207 Ya cuando menos Este, pues esta semana y la siguiente va a haber Yo creo que esta semana nos aventamos dos Y la siguiente una ¿No? Porque este, Jorge no va a estar Entonces como Gabriela es medio acá Torpe para la consola Pues no sé si podamos sacar dos Pues podemos dejarlos grabados Ah, no, pero yo no voy a estar el martes Ya ves, pudimos dejar todo grabado Sí, ok, bueno, ya vemos qué hacemos, ¿no? Pero al menos el del viernes sí va a estar Muchísimas gracias por estar con nosotros El día de hoy traemos mucha información Pues fueron días donde no había, no había nada No, pero no había nada que escuchar ¿Por qué? Porque sabemos que si no nos escucha a nosotros No escucha a nadie, gracias Así que bueno, doy las gracias a Borlexos Gracias a Refaccionaria Pimsa El sábado estamos en Tulancingo Hidalgo Dando ahí una pequeña plática Por la inauguración del Autex de A Pimsa De, perdón, del Autex de A Pimsa Ay, todavía vengo idiotizado De la sucursal de Autex Que es de la familia Pimsa ¿No? ¿Por qué? Porque después de la pandemia Ya regresan estas inauguraciones Con Guateque Este, capacitaciones y demás ¿No? Y en relación a Borla Pues les voy a estar subiendo ahí información De lo que les trajimos del Sema Show Así que habiendo dicho esto Dónde la bienvenida a Gabriela Segura Gabriela, ¿cómo estás? De comer tanto chicken ¿Chicken? ¿Chicken? No, no comimos pollo ¿No? Tienes que ir a ver el del refer Que ya está morado Sí, ya está morado Ya le salió un pluma Ay, está en el cielo Y bueno, doy la bienvenida a Jorge, el editor ¿Qué? ¿Cómo estás? Ya de regreso ¿De vuelta? De vuelta ¿Tú también? También Sí, sí Ahí lo les cuento ¿No? Y tenemos también Adiós Que bueno Como ese ser todopoderoso Que dijo que Checo No iba a dar el ancho En México Pues Creo que Dio el ancho de más ¿Cómo andas? Pues se pasó, ¿no? Se pasó de ancho O sea Bueno Es que sí No mames Ahorita Pero mira, por un lado Qué bueno Porque un chingo de villamelones Que nada más van a tomarse la foto O sea, realmente les dio ¿Los cuántos segundos estuvo en la pista? ¿Diez? Diecisiete Diecisiete O sea, les dio tiempo de tomarse la foto ¿No? No, porque ni lo vieron pasar Bueno, no Pero no te tomas la foto cuando va pasando O sea, tú te tomas la foto acá Con tu vieja ¿No? Aparentando que tienes una vida acá Bien chingona Que no debes tarjetas de crédito Que sigues la Fórmula 1 Que no le ves el coche al banco Que no te está tocando el de copa En todas las mañanas O sea, eso es lo que hace la gente ¿No? Compran su gorra acá de 800 varos Bien feliz ¿No? Que al final seguramente La van a vender en Mercado Libre Porque no tienen para pagar la tarjeta O sea Esa es la vida del mexicano ¿No? Y para ir a tomarse la foto Creo yo que Pues les dio chance Ay, qué foto tan cara Es un error decir Ay, yo fui a ver a Checo Pérez Sí, no, porque literal O sea, cuando Pues vas a ver el show No vas a ver un coche Que es igual a otro coche azul Bueno, pero es el apoyo al compatriota ¿No? O sea, imagínate que tú fueras El único en la Fórmula 1 El único Mexa Pues estaría chingón Que tu banda te vaya a ver O sea, ahorita, por ejemplo Cuando estábamos en la tierra del Chequen Que Gabriela se encontró con una mexicana Que hasta le acabó regalando helado ¿No? Yo dije, o sea, la mexicana pidiendo un aumento Y termina regalando el helado En una de esas me la corren No, pues está padre O sea, independientemente está padre El encanto se acaba cuando te dicen Que López Obrador está ayudando a mucha gente Ahí dices, no mames Se nota que tienes un chingo de tiempo De no vivir en México No, pero está padre encontrarse Mexas En otros lados Y qué bueno que cuando llegas De una gira mundial En tu país te apoyen Bueno, eso sin duda Pero el decir Ay, yo fui a la Fórmula 1 A ver a Checo Pérez Pues sí, creo que Mejor que se gasten ese dinero En otra cosa Y que se compren trusas Así es ¿No? Y luego como bien dice Que hubo gente que de plan Ni lo vio Sí, porque ya cuando pasó Pues pasó despacio Porque ya trae el coche Madreo Ah, sí Porque le pegaron ¿No? Sí dio la vuelta Pero pues ya Yo no choqué Me chocaron Es como Gabriela ¿No? Yo nunca choco Sí, claro Hasta que te conocí Mi primer choque Pero bueno Vámonos rapidísimo Con lo de Porque cambias el tema Ok, la verdad Porque Gabriela La gente ya sabe Que te chocan No Acá rato te chocan Ah, pues yo No, no es cierto ¿No? Bueno, sí es cierto No No es cierto Yo soy super buena La psicología a la inversa Y nada más con tal De llevar la contra Dice, ¿no? No, yo nunca choco Siempre me chocan Y sí, siempre me chocan Todos me tienen que pagar Sema Show ¿Cómo lo viste? ¿Yo? Ah, pues sí Mira, la verdad La verdad En sí El lugar se ve muy triste O sea, se ve muy suelo Pero el lugar Las Vegas está Y el Sema Está semidestruida No, pues también El Sema tampoco Tiene como mucho que ver O sea, ves mucha gente pasar Pero no ves O sea Como que es lo mismo Y lo mismo Pero Ya se están metiendo Los asiáticos A los centrales Que no estaban antes A los exhibidores Bueno Es que A ver Hay que mencionar algo Uno Cuando Yo lo que te decía Es el décimo Sema al que voy Entonces Lo que es una realidad Es que ya poco te sorprende No Pero por ejemplo A mí me tocó llegar Y estaba en los stand de Ford Así la Ah, bueno Donde estaban un montón Sí, echaba la casa por la ventana Y luego está una sección De que sea como Lo que viene del futuro Un solo cuarto Una sola exhibición Ahora solamente era Este Un pasillito Bueno Ni un Ni un pasillo Y antes era así como un cuarto Este Especial para eso Eh La Antes la sección de llantas Me tocó ver la más grande No y aparte Las mujeres Las mujeres que llevaban Estaban de No Mames Y hoy en día Pocas eh Pocas mujeres había Pocas Entonces Este Deja eso O sea Los de GMS No ¿Cómo que deja eso? Es muy importante No No es importante O sea Se jalaban a todas las edecanes Hooder Este Hookers Escorts Y además de Los Ángeles Pues yo no sé Lo único es que No están todos estos carros De hecho el año No de hecho todo el pasado Eh Fue cuando Conocí el Jeep eléctrico Que yo estaba bien sorprendida Ah bueno Y ahora ya no No vi ninguno De hecho se supone que iba a estar Mopar Pero no No vias Mopar Entonces Por eso te digo que está Y por ejemplo Yo me acuerdo Que estaban Que hacían las filas Hace cuenta de que Traemos a tal personaje Y la gente ahí haciendo fila Porque Bueno Gabriela Como querías que hoy trajeron Aquí en bloques Y ya falleció No pero había otros Por ejemplo La vez pasada Llevaron a la chava La mecánica La chava La de las mecánicas Ajá Yo no la vi Sí no bueno Mucho de eso Haciendo alguna disminuido Lo estaba también En la ocasión Creo que llevaron a Fuzz ¿No? Chip Fuzz No bueno Más de una vez Entonces Y ahora O sea O sea como que Eso es a lo que me refiero Y se veía como más movimiento Y caminabas Y este Y no te podías mover O sea Batallabas Bueno Hoy sí hubo Hubo más gente Pero si el espectáculo coincido El espectáculo sigue Sigue decayendo La falta de Ford Y General Motors Siendo alguna Marca bastante Y es que por ejemplo Antes yo Yo recuerdo Honda ¿No? Honda llevaba Llevaba hasta la minivan Esta una mambivan De dos mil caballos Hyundai Y también llevaba Las versiones N Las versiones De rally Y últimamente La verdad es que no Lo único que sí Se sigue viendo Muchos son trocas De todo tipo De trocas Pero Y por ejemplo Las llantas Ajá Las llantas también Bien triste Cuando salías Cuando salías De las salas principales Las que El pasillo Que te conecta A las demás salas Acuérdate que Había un montón De carros Modificados Había uno Que Un verde Que tenía Un chita En los sillones ¿Un verde? Un carro verde Así alargado Como deportivo Muy viejo Con un chita No sé No sé Qué carro sea Yo estaba sola Y decía Ay qué bonito carro Sí no La verdad es que Cada vez está Está un poquito Es menos espectacular Como tal El evento Se nota que también Ya no hay muchas marcas De renombre Marcas de super cargadores Y demás Ya no están No están todas ¿Qué pasó? Y también Acuérdate Ay nunca veías Un carro que tuviera Que estuviera Alguna Raspado o algo Todos estaban impecables Y ahora nos tocó Llegar varios carros Como que Sí Descuidados Bueno no descuidados Pero para lo que era Anteriormente Que cuidaban Cualquier detalle Sí como que antes Llevarlo al SEMA Era así Guau Hay que O sea Hay que dejarlo Brillante Como si saliera Salido de fábrica Y ahora ya no Sí de hecho Por ahí Traigo un video De un Un Shelby Si no mal recuerdo Que le pusieron Unos mofles Borla Pero la soldadura Del trabajo Todo oxidado O sea que dices ¿Por qué lo exhibes así? O sea tú te asomabas Abajo y decías Qué chido trae Borla Ya que veías el trabajo Que le hicieron al soldar Las puntas Y además decías No mames esto no Esto no va así Entonces la verdad Es que sí Muy Muy este Pues hasta cierto punto Tristé pero Hay gente que pagó 200 dólares Por entrar el viernes O sea si tú no Mentías diciendo Que eras de la industria Y no me refiero A la industria De los publicubers Empinados y demás Sino me refiero a Ah que tienes Algún negocio De llantas De rines De lo que sea Pagabas 200 dólares Y había gente Que los 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 cubrió Siempre Siempre has pagado Para entrar Solamente yo pagué Un año Uno o dos años Que no conseguí Gafete de nadie Bueno a lo que me refiero Es que siempre Se puede pagar Para entrar No O sea por ejemplo Cuando un Cuando fue Gonzalo El que nos prestó El cupra Ahí se inventó O creo que pidió La fachada Las fotos de la fachada Del negocio Del amigo Y cuando yo me registré En 2015 Como negocio Era un desmadre Porque por ejemplo En ese entonces No estaba la figura De la esposa Entonces si querías Llevar a tu peor es nada Tenías que llevarla Como administrativa O al amante Tenía que ser Como administ ¿Por qué me ves feo Gabriela? Como administrativo O sea no había La figura de esposa Después metió La figura de esposa Porque incluso En ese entonces Digo últimamente No sé cómo es Porque ya de unos años Para acá Los pases me los da borla Que estamos con ellos Desde 2017 Este Te pedían hasta La tarjeta de identificación De hecho a mí me tocó Ver en el 15 Cómo llegaron unos güeyes Ya estaba pagado Ya estaba todo Y les dicen Enciame tu tarjeta No, no la traigo No puedes entrar Tu información es falsa Toma chango Tu bananas No Pero eso sí O sea yo puedo entrar Con un gafete Que diga Este Cristina Aguilera Y no pasa nada O sea Una vez yo entré Con gafete de decán Cuando entramos Con los de Ajequita O sea realmente Eso no Es tanta la gente Que no puede haber Un control Yo me acuerdo En algún momento Por ejemplo En Creo que fue en el Zipka En Bueno lo que era el Zipka Porque ya murió Ahí en En Expo Bancomer Te registrabas Y tu gafete Te daban Con el registro Te tomaban la foto Y te daban un número Con ese número Cuando ibas a entrar Lo dabas Y le aparecía la foto Al que estaba en la entrada Entonces ahí ya no había No había como hacerla Acá Es incierto Porque a lo mejor Económicamente Este año Pudo haber sido redituable Hubo más gente Pero Como espectáculo Pues ya uno va más Por obligación Que por Ir a encontrar novedades O algo por el estilo O como nos decía La patrona Alice Borla Pues es que Que exhibes nuevo Cada año Nada O sea Aplicaciones nuevas Pero Pues ya Y así tanto Como para ir a hacer negocios O sea Si encuentras clientes Y demás Pero también pago mucho Güey metiche Como uno No Que no lleva dinero No lleva dinero Ni pa'l checken No Pues bueno Va a andar trayéndose Veinte marcas No O sea Esa es la realidad Como me dice Ricardo Quitándole el tiempo A los vendedores Es que bueno Gabriela Quitándole el tiempo A los vendedores Es que me daba mucha pena Verlos que nadie los pelara A ver rápido No tiene nada que ver ¿Qué es peor? Que vayas pasando Y un vendedor te hable Y no lo peles A que le digas Sí Y qué más Y te hago una prueba Y te cheque el maquillaje Y al final le digas Later Later No pues ya lo pones así Digo sí Pues está muy mal O sea Gabriela Pidió la muestra gratis Del rejuvenecedor Más caro que había Y al final le dice Later Ay Sí Lo siento Igual y después regresa No y después regresamos Y hasta le habló en español Así Hola Hola Y Gabriela Vende Correle más rápido Ay yo lo saludé ¿Cuánto costaba? 150 dólares Ah estaba en rebaja Sin comentar No así que bueno Pues eso por el lado Del Sema Show Ahora Destruida Las Vegas Hasta cierto punto Por la Fórmula 1 Nos comentaban Que el boleto más barato Para entrar allá Son 1200 dólares Y pues obviamente Quién sabe dónde va a estar Igual y te acomodan Allí en el Ross En la fila de las De las rebajas No vas a alcanzar a ver No vas a alcanzar a ver nada Un reverendo desmadre Creo yo que están atrasados En relación a la planificación Porque 12 1 de la mañana Y ahí los ves chingándole Y obviamente Si hay muchos los Donde no puedes pasar Muchas cosas que están canceladas Mucha obra La verdad es que Solamente llevamos una vuelta Por el strip Porque quisimos Porque realmente A donde fueras Te manda Por las avenidas Que están alrededor Porque el strip Está caótico Y de hecho En algunas horas De la madrugada Incluso si tal cual Lo cierran ¿Ya te había tocado ir En épocas de Fórmula 1? No es que no había habido Fórmula 1 ¿No? No es la primera La primera Es la primera No sé cuántos años Va a ser ese tormento Sí Sí Pero mira Yo creo que la primera O sea Pues después ya no van a tener Que tumbar los arbolitos Del velayo Y demás Pero los van a tener Que volver a poner ¿Crees? Deben Pues si de bantombra Yo no creo Lo que sí es que Estaban funcionando Estaban funcionando Las fuentes Eso sí estaban jalando No Pero bueno Pues por ese lado Fórmula 1 Pues va a estar ¿Qué es este fin de semana? No El otro El otro Porque vienen de Brasil De Brasil Bueno Entonces en México Pues felpó Choco Pérez Lo que dijimos No puede ser que O con toda la presión Saque el fuego O con toda la presión Reviente Y aplicó la de Él no me va a pegar Y el otro aplicó El de Él seguro se quita No Y pues Si le pegaron La regó Y pasó a mejor vida Y en Brasil ¿Cómo le fue? Mejor Ahí tuvo un poco de Bueno un buen espectáculo Con Alonso Pero pues no alcanzó Este Fue Este Final de fotografía En la meta Oye pero yo vi Y él pasa Cuando es del lado derecho Si es Ni modo que no se quite Ni modo que no se frene O sea Yo veo la foto del lado derecho Y se ve que pasa Adelante Checo Y la veo del lado izquierdo Y se ve que pasa Adelante Alonso ¿Por qué? Pues la han de ver editado Yo creo No pues ahí El que primero pasa Gana Yo me imagino que es la Yo también la vi ¿Si es editada? No creo Yo creo Me imagino que es la Perspectiva Yo creo Porque digo ahí Pues van a Doscientos y tantos O sea porque yo cuando la vi Dije ah se lo chingó Ya después que busqué en internet Dije ¿Cómo? ¿Cómo que le ganó Alonso? Si hubieran dado otra vuelta Pues sí ya se lo hubiera atorado ¿Por qué? ¿Qué quedó? ¿Cuarto? Cuarto Ok entonces no subió al podio Pero bueno no estuvo antes Que el Hamilton ¿Cuánto quedan dos? Dos carreras ¿Y cómo lo ves? Pues igual ya es Lo de Brasil Ya le dio un poco más De confianza Algo estaba leyendo Que ya salió Que si se queda En Red Bull Pues es que Todos han dicho Que si se queda Pero pues ya Solo el tiempo lo dirá Yo creo que si gana Este Que si si queda en el segundo Pues le van a dar chance Sí Y pues Parece ser que si se va a quedar Con el segundo lugar La cuca quiere pasar Que si te quitas No que la fórmula Uno puede esperar Gracias Ok pues bueno Ya veremos en 15 días Ahí en Las Vegas Si usted tiene la fortuna De irse para allá Pues la neta Que la carrera es el sábado ¿Es el sábado? En la noche Ok Digo Como espectáculo Aunque Había gente que decía Que hay ciertas zonas Donde si de plano No han cambiado el pavimento Y que van a rebotar chidito Habrá Van a repavimentar Pero que es Digo los gringos Son mágicos En hacer cosas así Express Pues no sé Ya vean Si no que reboten Un poquito como vagueto Yendo a evento ¿No? Acá con sus Con sus coilovers Baratos Y sus rines Pobresivos Y bueno Pues a ver A ver como le va Ahí a Checo Pérez Ojalá que en el segundo lugar Perdón Estaba viendo Un dato que dieron Este Que qué pasaba Bueno tú sabes Qué pasa si quedan O sea si entran Este Al mismo tiempo Así que si hay empate Si hay empate Me parece Que le dan La posición Al que arrancó primero Al que arrancó primero O al No si debe ser Al que arrancó primero O sea pero es posible Que pasen exactamente igual Pues sí Sí se puede Sí De hecho De hecho Bueno ahí pudo haber pasado Pero tienen O sea tienen Cronometrado así como Para Sí pues traen todo O sea no 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 lo más avanzado Lo que tenemos en Pegaso Que falla cada evento Hay Hay este Según lo que estuve Más o menos viendo Y por eso le hice la pregunta Toño Este Hay foto O sea hay imagen Hay Y hay sensores Ok Y ya con todo eso Se Y O sea si hay una regla Establecida De qué pasa Si en la foto Y en los sensores Hay empate Y es que Este Se suman los puntos Del tercer y cuarto lugar En este caso Este Y se dividen entre dos ¿A poco? Y les tocan esos puntos Lo que ya no hay Que ya no está establecido Es que pasa en podio O sea no se sabe Si suben los dos Si sube Ya pasa que suben los dos No No me acuerdo Pero no tiene mucho Que pasar En las olimpiadas No pasa que suben los dos Porque también pueden empatar Si en olimpiadas Si he visto que suben dos Claro Aquí en fórmula no No se Y ahí cortan la medalla Y demás La mitad para ti La mitad para el otro Si pero acá se reparten Los puntos así Se suman los puntos Dependiendo de las posiciones En las que vayan Y se dividen entre dos Ok Es que digo Nadie me preguntó Pero para que usted se dé una idea Cuando llega a suceder eso En el cuarto de milla Si se lo dan A quien haya tenido Mejor tiempo de Reacción De reacción Ok Y si ambos tuvieran Que está muy cabrón Mejor tiempo de reacción Se lo dan al que haya pasado Este más rápido Ok Y si ambos pasaron A la misma velocidad No sé El que El coche que sea más caro Sí Sí no porque ya O sea es Es más fácil pegarle a la lotería El que escupa más lejos Pero si se puede No se puede Se puede O sea pero ya desde que Que tengan los dos La misma reacción Ya desde ahí Está muy pelado No digo a menos que estés En un campeonato profesional No y ambos este Con se llama Corran Porque en Por ejemplo en Monterrey Creo que los primeros Los primeros quince Tienen punto quinientos Que es así No mames O sea yo cuando Cuando invitó a Alfredo Que saqué quinientos setenta y dos Que en Pegasus Es así de wow No mames Digo no es la mejor Obviamente Pero no más Yo califique en treinta y tantos Dije no O sea aquí los primeros diez Eran reacción perfecta Sí No entonces de que puede ser Si no alguna puede ser Y bueno Por otro lado Que más tenemos Tenemos Fraudeame la nave No habíamos hecho podcast Desde Después Sí desde la RX5 Según yo O sea tenemos dos pendientes Que están bien cabrones No sé cuál está peor Si el de la RX5 O el de los motores Renault Así tal cual Porque Porque en la Bueno de los chinitos Ya sabíamos que traen ahí O sea no No vienen a marcar la diferencia En posventa Sin duda alguna Me llama mucho la atención Que se atrevan a dar un motor Sin número de serie Y sin O sea sin dar un justificante Claro De hecho vamos a tener La segunda parte Y pues se va a ir más de nalgas Todavía No Y por el otro lado Los números de Motor de Renault Que se duplican O sea estoy sorprendido Yo Antes de sacar la información Dije Esto no puede ser O sea Hay que verificarlo bien Porque no vayas a publicar Una penejada Y cuál Cuál Que dice mi mamá Que siempre O sea Si Están omitiendo El número De serie Completo Porque hay gente que dice Es que arriba Es el tipo de motor Pues el tipo de motor Forma parte del número de serie O sea es como si tuvieras Si Si Hacienda quisiera Cobrarte impuestos Con un Con el RFC Sin homoclave Pues naturalmente Va a haber un chingo Igual que tú O sea El número De motor Tiene que ser Único Al menos por marca Y aquí no Porque aparte Sabes hay otra bronca Que tienes por ejemplo Motores K4M 1.6 Y 2.0 Entonces tú puedes tener Un mismo número de serie Con lo que ellos facturan En un Clio 1.6 O en un Renault Megane 2.0 Puedes tener el mismo número En un Megane O en un Acolios Y Lo sorprendente Digo Más allá de la parte La parte de la administración De la página de internet Que yo estoy de acuerdo En cuando alguien llega A tirarte calabaza A tumbarlo O sea Que el Community Manager Lo saque Por ese lado Lo veo Lo veo normal Es parte de su chamba Pero que la armadora No se pronuncie O sea Yo hubiera esperado A ver Siquiera sal Y di que no es cierto Di que Que mi información Es errónea Que yo no sé Que soy Extremista Alarmista Saca un comunicado Pedorro Como el de Audi Donde diga Casi casi que Que pues No es tu marca Que se parece Pero no Lo que sea No han dicho nada Entonces es que Creo que no tienen Que decir Es que eso es lo más Bueno o sea No es como que Que justificación Le pondrían No sé No sé O sea Que no saben Que no saben Cómo funciona en México O sea Que acaban de llegar Si Porque tienen conocimiento Casos están llegando De todos lados Y de años atrás Conocimiento Sobre lo que está pasando Lo tienen Y lo peor Es que lo siguen haciendo Si Y obvio Los vehículos Nissan Que traen motores Renault Fabricados por Renault Todo Renault Tiene esa misma bronca Los Platinas Por ejemplo Y hay que ver Si los motores Que les hacen a Mercedes Benz Mercedes Benz Factura de la misma forma O sea Es un tema Es un tema Bien bien loco Bien loco Que apenas se está destapando La calabaza Muchos preguntan Oye Que pasa cuando mi motor Dice hecho en México Hecho en Brasil Lo que le puedo decir Es que la mayoría De los motores Traen número de serie En México Precisamente para evitar Conflictos y problemas Y demás Quitaron El número de serie De las facturas Y ponen el hecho en Por un lado Lo veo yo positivo En el aspecto de No hay una normativa Internacional Para los números De serie de motor Como la hay Para los números De serie del chasis El fin Entonces Para evitar duplicar Y evitar que la fábrica De Timbuktu Te puso el mismo Número de serie Que el de México Mejor le pones Hecho en México Y te quitas de pedos Pero por ejemplo La gente de buro vehicular Dice que eso Va en detrimento De la identificación vehicular Porque muchas veces Parte de lo que te ayuda A saber si el vehículo Es remarcado o no Es que case el número De motor Con el número de serie Y el número de motor Es más difícil Uno de accesar En muchos casos Y dos de remarcar Porque no lleva pintura Entonces te das cuenta Cuando fue esmerilado Te das cuenta En el acabado No entonces Ahí es todo Es todo un tema La mierda apenas Se está destapando Si Renault Por la razón Que sea Procedimiento interno Bla 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 La parte de arriba Que es el Lo que sea Es la herencia De los abuelitos No es parte Del número de serie Y no debe de ir Ok Que dejen de poner El número de abajo Que se repiten Muchos motores Y que le pongan Hecho en Timbuktu Pero que no sigan Metiendo en problemas A clientes Que les compran Que ese es El verdadero problema Y que muchos No saben Que están en problemas O sea No sé si viste El pendejete TikTok El vendedor Que dice Es que es El puto El 00 No Que puso El 000.1 Es este Problemático Son los que se han enterado Porque no puedes Revisarlo en Repube Tienes que ir a la fiscalía Les diría que fueran Con la policía federal Pero pues ya me la desaparecieron Y los idiotas Que quedan de la Guardia Nacional No saben ni abrocharse Las agujetas La mayoría No todos Pero Para que se lo checaran Pero ellos ya no O sea Los chargers están guardados Porque si los sacan Los chocan No Pero antes eso Te lo puede checar la federal Entonces Que hay que hacer Para los que tienen vehículos Renault Ir a una fiscalía Con el número de motor Y pedir Si pueden revisar Si el motor tiene Reporte de robo Si el motor tiene Reporte de robo Van a tener que empezar Todo este martirio Porque aparte Si no tienes El problema Que resuelves O sea No tienes el problema De que estés Este tu vehículo guardado O sea Si la armadora No lo reconoce Están en problemas Y en cualquier momento Puede votar Y el pedo es Que la policía Empiece a ver dinero ahí O que te agarren En un reto En provincia Y que tengas que dormir frío Todo Por la hueva Por la ineptitud Por la negligencia De uno Diez Quince No se cuantos Cabrones En un armador Si Como lo ven Pues lo malo es que El consumidor Final Inocente Es el que va a pagar Los platos rotos Que sin saberla Pues Te puedes meter En un problema Mira El compa Que muy amablemente Nos mandó Su número de motor De Yucatán El bien confiado Dices que en mi estado No hay otro Con reporte de robo Y yo así Carnal Los reportes Son a nivel nacional O sea Si en tu estado No hay otro Y te han emplacado Y demás Que chido Es uno De los treinta y dos estados O sea La gente apenas Se empieza a dar cuenta Del verdadero El verdadero Este problema Que hay En esta marca Y lo peor Es que lo siguen Lo siguen facturando Así Porque usted sabe Que en este En este medio Siempre hay gente Que quiere hablar Gente que no Está de acuerdo con eso Ya tengo facturas De reino de México Ya tengo testimonios De vendedores Muchos están felices De que se haya destapado Porque les ha causado problema Lo han reportado Y no les hacen caso Y otros están preocupados Porque pues se les pueden Bajar las ventas Que con esto Nos vamos al siguiente tema Que es el de sus subs Hablando de ventas Hablando de ventas Bajas Sacó Sacó un comunicado Que creo yo Que de origen Está chido De inicio A mi que es lo que me preocupa Que se quede En una promesa De gobierno Digo ya sé Que no es gobierno Pero para que me entienda Y realmente No funcione Que es lo que ha estado pasando Últimamente Vitara Ertiga Ignis Swift Le están robando La computadora En menos de 60 segundos Están ahí los videos Hay N cantidad De afectados Obviamente Uno Se le están llenando Las agencias A Suzuki De coches Inservibles Claro Dos Hay un problema Porque en la calle Compras la computadora En Mercado Libre Si usted se mete ahorita Vale 7500 pesos Con todo y arnes En Mercado Libre Te tumba Mil y tantos de comisión En la calle La debes encontrar En 5 o 6 mil baros Más La programada Lo que quieras Lo que tengan que llevar No sé exactamente Que tengan que llevar No me dedico a poner eso Aparte Le está afectando Las ventas Me llama la atención Varias cosas Uno Los Publitubers Deshaciéndose Es que no mames Que bueno Suzuki Ay Dios Hazme un hijo O sea Espérense Porque no las tienen En stock Entonces ¿Cuál es el problema? Que si realmente Quieres inhibir El robo Tienes que dar solución rápida Habrá muchos Que tengan 3 coches La mayoría tiene uno Son coches de entrada Entonces A ti O sea Jorge A ti Si te dicen Olvídate que soy tu jefe Y que si respondes Algo que está en mi contra Te despido A tu i10 Le roban la computadora Hyundai Te dice Te la repongo En 3 meses La computadora La encuentras En la calle Robadita De a 8000 baros 10.000 de apuesta ¿Qué te sale más barato? ¿Pagar esos 10.000 baros? O tener coche Tenerlo parado 3 meses No Los 10 O sea Sí no O sea Está bastante mal Pero o sea Es la verdad O sea Es O sea No puedes llegar aquí En transporte público Sí Porque de por sí Si llegas tarde Ahora llegarías A las 6 de la tarde ¿No? Ya llegas Pones huellas Y te vas ¿Cuánto te cuesta un Uber? Sí Sí no No o sea No hay manera Sí no 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 hay manera Y además En las agencias Van a tener a sus soldadores Uniendo cable por cable Porque una cosa es la computadora Claro Pero pues es O sea Ese trabajo Y donde se haga corto Y donde se hizo corto A la hora que cortaron Y donde salga el que Es que ya no prende Es que ahora ya es esto Es que se quemó No sé La bomba Se quemó el estéreo Es que no quedó bien Es que lo soldaron mal O sea son muchas cosas Que se vienen Ahorita como comunicado Pues está de huevos La gente confía Se va con la finta Y tú sigues vendiendo Claro ¿Ya modificaron los coches? Para que no les pase eso Me escribí una persona Que le pasó con Vitara Ah porque para esto El comunicado dice Ignis Nada más Vas con tu Swift En algunos lados Y te dicen que no Que es solo Ignis Vas con tu Vitara Y te dicen que no Que es solo Ignis y Swift O sea parece que es el letrero De hoy no fío Mañana sí ¿No? ¿Qué es lo que pasa? Este compa me dijo A mí me robó la computadora El sábado Gasté mi lana En llevar la Vitara A la agencia Uno La agencia repleta De coches Que no prenden Y dos Vitara no entra Entonces O sea No le pones La restricción No le pones El beneficio a Vitara Porque ya no la vendes nueva Ignis sí Entonces Como lo sigue Para que no se te caiga Tu venta de Ignis Yo lo veo Como algo publicitario Sí completamente Habrá quien diga Sabes que yo Y tengo otros dos coches Por ejemplo Me viene a la mente El pinche Germán Que tiene su Swift ¿No? Y tiene un TTRS O sea a lo mejor A él sí le sale más barato ¿No? Este Traer su TTRS del diario Y gastar a lo mejor Diez mil de gasolina Y que le pongan Su computadora nueva Y original ¿No? Y dejar el Dejar el Ignis Dejar el Swift En la Este ¿Cómo se llama? En la agencia Pero hay gente La que no Hay gente La que no No le No le da eso Cuca Te callas Entonces bueno Qué bueno la iniciativa Ahora Hay gente que dice Es que no es culpa No La armadora No tiene que reponer Las computadoras Sí y no O sea Nadie los obliga No está estipulado En ningún lado Pero yo sí creo Que tenemos que Dejar de acostumbrarnos A que nadie Se haga responsable De las cosas Ellos son los que Traen coches Que no están Correctamente Tropicalizados Para este país El robo De las computadoras Viene desde hace años Viene desde los Chevys Lo pasó con los Aveos que les abrían La Que les abrían El cofre Metiéndole la mano En la Metiéndole la mano En la salpicadera Que es lo mismo Que le están haciendo A los coches De Suzuki Entonces esta parte De Es que ellos No son culpables Ah cabrón O sea No No estás obligado A traer vehículos Que funcionen De forma adecuada No estamos hablando De llantas No estamos hablando De espejos No estamos hablando De estéreos Estamos hablando De la computadora O sea Si te roban las llantas Compras unas llantas Unos rines De Prius Y se los pones Te roban los espejos Como los Blitties Y le pones el espejo El maquillaje De tu vieja Y funciona Te roban la computadora Y el coche no sirve O sea Son cosas que no O sea No deben de estar Al alcance De la rata En 60 segundos O menos Hasta para moverlo No O sea Como lo trepas A la grúa Como lo abres Bueno lo abres Con la llave Pero no Pues la dirección Está dura O sea Por donde lo veas La gente La gente Se le hace muy fácil Justificar a la marca Es lo mismo Que con Renault O sea No son profesionales O sea Tienes gente Pendeja Trayendo coches A México En las armadoras Porque ok Va Te llegó el primer modelo Y no sabías Te empiezan a caer las broncas Pues luego Luego ¿Cuánto tiempo llevan con eso? Sí Y siguen haciendo lo mismo También como las llantas Y los rines Que se doblan De cierta marca japonesa Digo ahí ya pudieron haber dicho En Japón Oye no manches Es que son chinos Ah no sí Pero menos las llantas Oye Yo sé que son contratos Millonarios Y lo que sea Pero pues me están dando A la madre en México Tenemos hoyos Haz algo Pero mira Todavía ahí Digo no lo justifico Quitas la pinche llanta culera Y tu rin 18 guanabí Y le metes la refacción Y con eso andas O sea imagínate nada más Vienes de viaje De provincia A Santa María la ratera Y te roban la computadora O sea La gente no entiende El tamaño del problema Que es Pasaba con Cruz Y los de Suzuki No sabemos Y aparte ponen Son casos aislados Hijos de la chingada Si saben Cómo tienen repletas Las agencias Entonces Esa parte del manejo De la información Que difícil es decir Si la estamos cagando Lo vamos a resolver De tal forma Ah pero evitar Ahora no Porque pues ya no la vendemos Es que se chinguen Si No Y los publicubers Y la gente No es que Suzuki Es re buena No mames No pues los acaban De llevar a Japón No viste Ah bueno Bueno Si Como no van a decir Que es re buena Pues si Si no Y ahora que se los lleven A Francia Para ver el centro De diseño De los nuevos números De serie De hoy No No a ver que pasa Pero bueno Pues ya Ya vámonos No ya vámonos Este nos vemos por acá El viernes lo grabamos Temprano Gabriela Porque nos tenemos que ir A Tulan 5 Algo más que decir No Todo bien Ah y el viernes 7 de la noche Estrenamos nuevo Fraudeame la nave Porque la porquería No para de salir Si usted Con ese problema Va a aprender Uno A no aferrarse Y dos A nunca esperar Tanto A nada Ni a nadie Así tal cual O sea por eso Gabriela Cuando me dijiste Me voy a trabajar Con delfines Te dije Es todo o nada Porque yo ya sabía Que venía este caso Yo ya sabía Que venía esto Venía este caso De Fraudeame la nave Que vamos a estrenar el viernes No se lo pierda No pues no Yo tampoco me lo voy a perder Es correcto Si no hay nada más que decir Señores Gabriela Segura Jorge Velásquez Dios en el cuarto micrófono Gracias a Borlex Sost Refaccionaria Pimsa Soy Ricardo Guzmán Y para el que está preguntando En los en vivos Pues estaba de viaje Idiota Que no te das cuenta No puedo estar de viaje Atendiendo la chamba Respondiendo Haciendo lo que me toca Sacando fotos Pegándole a Gabriela Porque es una mala mujer Y aparte Cállate Pura mentira No No tenemos Y aparte Mi suegro canceló Todos sus servicios Diciendo lo que hace Iba Regresó y compró El internet más pedorro O sea subió un reel De un minuto Y tardó dos horas En su bio Entonces no tenía internet Mi papi bello No Muchísimas gracias Nos vemos y nos escuchamos En la próxima Comparta, comenta, recomienda Ahí se ve Chao Chau 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 Chau